¡Hola! 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 Un gran programa, es jueves, fin de semana, ya fin de semana, saluda a mi querida Comadre Rosa Concha. ¿Cómo está, Comayes? Comadre, bueno, pues 360, la verdad, muy llena de oblanción, que le llaman, muy llena de blin blin, que le llaman, y muy buena actitud, sobre todo, que le llaman, porque la verdad es que el azar del Tamar Guajaqueño, o sea, la Rosa Concha, hoy va a dar la bienvenida a un ser humano maravilloso. Pero ahorita vamos a... Pero no me lo descubra todavía, porque ya empezamos a decirlo en redes sociales. Comadre, trae la caspa y se le está saliendo. Y apellida a Villalobos, nada más les voy a decir... ¿Puedo hablar? ¡Claro! ¡Es Horacio Villalobos que está con nosotros! Se están tallando dos pelucas. ¡No! ¡Se están tallando dos pelucas! ¡No! En instantes estábamos regalando pistas, 500 pesos para cada uno de las pistas, obviamente, y ya lo escucharon, está con nosotros Horacio Villalobos. A ver, te voy a decir una cosa. A ver, dime. Yo te veo aquí todos los días y eres de mis grandes amigos que adoro. La Rosa Concha está muy nerviosa porque estás aquí. ¿Por qué? Y Conejo que la sacamos... ¿De dónde lo sacamos? Este, fíjate que lo encontré en la selva, este niño, agarradito en una, lo que viene siendo hoja de tamal. Hoja de tamal. Y luego estaba deslechando un pitón, tenía el pitón así deslechándolo. Tuve que quitárselo a Bagheera, tuve que quitárselo también a Mamá Osa y todo lo demás. Y míralo. Oye, pero ¿en qué momento se transformó en chacal? Es un chacal. Es que él nació chacal, pero de la selva. Ahí está, ahí está. Pero ¿sabes qué? Ahora es chacal. Te voy a decir una cosa. De regional mexicano. Ya crecí, ya crecí. Evolucioné como las bolas de Pokémon. Horacio, ya lo vamos a estar con nosotros. Horacio Comadre es como decimos. Tres sesenta. Conductor, productor, locutor. Tiene su podcast que es súper éxito. Abogado, mi amor. Abogado, buen hijo, buen amigo. Y me podría quedar hablando los cuarenta y cinco minutos. Y te van a intrigar ahorita porque tú criticaste a Laura. Ya nos perdonamos. De entrada hablamos, somos adultos. Nos queremos. La vida nos puso a trabajar juntos y la quiero. Adoro a sus hijos. Ay, sí, amigo. Tienes un marido que es una joya. Oye, el marido yo también lo quiero. Ya sé. Y te digo algo, quien no conoce a Laura allí es el que la juzga, igual que a mí. Nos pasa lo mismo. Ay, sí, verdad. No sé por qué. Cada vez que Laura allí es tendencia por algo, yo también. Siempre es algo negativo, por supuesto. Pero la verdad es que la quiero mucho. Ay, yo también, yo también. Y este, perdón por lo que pasó anteriormente, lo sabes. A ver, en esta vida uno viene a vivir, como lo platicamos, y a sanar y a quitar un equipaje. Les digo una cosa, no existe una persona, lo platicaba con la vez pasada con mi esposa, y le digo, es que tengo ganas de invitar a Horacio a cenar, porque platicar con este hombre es... Ay, qué maravilla, que a ti también invita a mí no, ¿eh? No, a ti no. A mí no, a mí no, porque usted nunca quiere. A mí no, a mí no, porque usted nunca quiere. Porque sabe que, él es bien generoso, él es bien generoso. Oye, te voy a decir algo, ¿eh? De todo el equipo de Venga la Alegría, cuando fui a firmar la película a San Cristóbal de Las Casas, una película de Hollywood, la única que me fue a visitar a San Cristóbal de Las Casas fue mi Laura allí. Fíjate nada más. A quien yo atendí como si yo fuera oriundo de San Cristóbal de Las Casas. Yo lo vi, tú hubieses invitado a mi boda, a esta no. Fíjate, fíjate, qué lástima que... ¿No te invitó? Te invitó a todos los que ya no le hablan, ya no se hablan. Cecilia Galeano, Facundo, no sé qué tanto. Ay, Facundo sí. Ay, bueno, pero Rosa Concha, me enteré que no te invitaron al Baby Shower de Andís Calona. Ay, dijo que tanto que es amiga. ¿No qué tan íntimas? No, yo no voy a decir una cosa, en mi casa, Televisa, la verdad es que hay una grana en Mandarante, todas las 3.60. Sin embargo, yo no podía asistir. Ya sabía en la batirroja. Ya tenía unos pañales, pero para adulto, porque no eran para el bebé, sino para otra persona. Ok. Y este, que trabaja ahí en la producción, la verdad era para el Negrito Araiza, pero me dijeron que ya no estaba. Ok. Y no pude asistir. Va y viene, ya ve que. Está intermitente. Se va a un Arram, a un Arram, ahí en Mazatlán, creo. Ah, ánimo. Ánimo. Es el mantra. Y entonces regresa. Pero le voy a decir una cosa, Rosa Concha. En Azteca, la queremos a usted, ¿eh? ¡Ay, no! No le digas eso, porque se va a volar ahorita la señora. Pero dice, en mi casa. En mi casa, TV Azteca. Porque yo le digo una cosa, cuando yo estaba en Televisa y me dijeron, ¿es tu casa? Yo dije, ay, qué padre, mi casa, ¿no? Y después, a los 3 minutos, me di cuenta que te sacan a patadas y que no es tu casa. Que nada más es, que no era, mira, en ese momento, no era, no era mi casa de Jacobo Sabludos, que era la gran estrella. Ni de Lolita Ayala. Ni de mi Verocat, ni de Talina. Ni de mi, de tal. Oye, Horacio, pero lo que esta señora no entiende es que no le han llamado en un año y ella sigue diciendo que es su casa. No, mana, no es tu casa. No, no, no es tu casa. Tu casa de fin de semana. Tómala como tu casa de fin de semana. Ahora, yo te voy a decir algo. O tu casa de citas. No vamos a discutir, no vamos a discutir ni de la casa, ni de la otra, ni de tal. Mi casa es MBS. Pero yo sí quiero hablar de algo que a mí me encanta porque te veo sentado aquí, Horacio, y te veo con una sonrisa porque tienes, llevaste mucho tiempo en esta casa, en esta casa que es MBS, donde trabajaste mucho en radio con un programa súper mega exitoso. Estar en radio, aunque estés invitado, ¿qué sientes? Ay, bueno, llevo a este lugar y me da una emoción. Sí, yo sé. Este, bueno, el valet parking, la gente que te ayuda a poner tu coche correctamente en accionamiento, son ya parte de la familia MBS, los conozco de toda la vida. La familia Vargas son gente finísima. Mariano Domínguez, Jess Cervantes, o sea, todo el Manuelito que me lo encontró ahorita, López San Martín, ustedes, y gente que lleva aquí trabajando en la operación años y es padrísimo volver. Lo único que, lo único que, el pero que yo le pongo a este lugar son las escaleras. Yo también. No, no, no. De muerte. Pero las de Palenque, las de la pirámide principal de Palenque son las de Perisur, junto a estas escaleras. Yo no sé por qué, pero no, no las aguanto, no puedo. La subida es. Y son 10. No, y tú, dime si no. Yo también. Todos tenemos que hacer una pausa. Afortunadamente la pausa está en la oficina de la mejor. Descansamos un poquito y continuamos. Y ya. Pero yo sé que me está escuchando en este momento el licenciado Cordero. Sé que me están escuchando, Jessy. Este hombre tiene que regresar a MBS. Yo no sé cómo le van a hacer. Pero tú tienes que estar acá, Horacio. Pues ojalá y se dé, porque la verdad es que yo moriría. Ya nos quitaron una hora en Venga la Alegría. Ahora puedes alcanzar. Oye, la otra ya riego, ya negociando. No, mira, yo te voy a... Es que se extraña en radio. Si tú regresas, yo te prometo, como yo, conseguirte el pase del elevador. Ah, de ella. El que yo sí tengo. El que yo sí tengo, porque la verdad... O quitamos al conejo y te vienes. No, pobre conejo, no te preocupes. No, yo muero por hacer radio. Creo que regresaré próximamente. Y el mejor lugar para hacer radio es MBS. Lo hemos dicho muchas veces. Perdón, se los juro, he trabajado en muchas radiodifusoras. Aquí hay un trato humano. Te sientes en casa, todo huele bonito, siempre está renovado. Tiene lo último de tecnología. Puedes tocar la puerta del mero mero y te recibe y te entiende y no te da el avión. O sea, todo está padre aquí. ¿Cuántos años fueron de Dispara, Margot Dispara? Bueno, yo estuve casi cinco años. Cinco años. ¿Y fue el último proyecto aquí en MBS? Sí, yo primero aquí trabajé haciendo la taquilla. Ay, claro. Ay, que fue maravilloso. Que la hacíamos en EXA, la taquilla. Después René Franco se peleó y entonces renunció y nosotros pues salimos manchados. ¿Dónde está la Franco? Está en Radio Fórmula. Lo acabo de ver en mi lagunilla, mi barrio. Exactamente. Y nos fuimos a Radio Fórmula. Y después un día él me dijo que yo era muy negativo. Ay, no es cierto. Sí, que yo decía puras cosas negativas. Y que entonces en lugar de estar diario iba a estar tres veces a la semana. Y le dije, no, mejor me voy del programa y haz lo que quieras con tu programa. Y tú conviertete en hermana. Sí, tú vuélvete una carmita descalza, ¿no? Yo me voy del programa, conviertete en hermana. Y metió en mi lugar a Mauricio Clark. Ay, se me hace que el que trae todo el purrún es grande. No, 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 ¿eh? Que es súper elección, ¿qué? Pero, ¿por qué? O sea, y después tú haces Dispara Margot. Te voy a contar. Entonces le dije, mi vida.